Hola, hoy vamos a aprender a programar una red neuronal profunda en MATLAB. Me gustaría mencionar dos cosas antes de comenzar. La primera es que esta herramienta que vamos a ver de MATLAB es una herramienta que funciona muy similar a la lógica que utiliza Keras en Python. Es decir, que podríamos decir que esta es la competencia directa, la herramienta competencia directa de MATLAB a Keras en Python. Así que ya vemos la importancia que nos representa esta herramienta, la cual vamos a ver hoy. Y la segunda cosa es que el código ya está previamente programado, así que nada más nos vamos a ir explicando cómo funciona parte a parte del algoritmo. Y yo en la barra de las descripciones yo voy a dejar ahí el link donde puedes acceder a este código para que lo copies directamente y lo utilices. Lo importante más que nada en este momento no es ir siguiendo la programación, sino entender qué se está haciendo en cada bloque y por qué. Así que vamos a comenzar justo ahora. Como podrás observar, ya tengo abierto el MATLAB. En esta ocasión vamos a estar utilizando una red neuronal profunda para poder evaluar un sistema de transmisión donde vamos a tener 218 muestras que hemos adquirido en una base de datos y para cada una de estas 218 muestras vamos a tener 18 lecturas numéricas o lo que podrían ser lo mismo, 18 características que son valores numéricos que han estado capturándose en nuestros diferentes sensores del sistema de transmisión. Y después vamos a tener tres etiquetas que nos representan diversas situaciones que está pasando el sistema de transmisión dado las 18 lecturas que tenemos aquí. Cada una de estas lecturas nos representan sucesos que se están midiendo en el sistema. Por ejemplo, la primera nos dice que es la media de la señal de la vibración. Son diferentes mediciones que nos muestran que se pueden obtener con los diferentes sensores que tienen 18 sensores. En este caso, bueno, mencioné, son 18 diferentes características y después vamos a tener las últimas tres que nos representan tres condiciones de todo el sistema en base a las mediciones anteriores. Y finalmente me va a poder decir si existe o no una falla en el sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar leyendo esta base de datos. Esta base de datos ya está contenida en MATLAB, así que se puede utilizar, ustedes la pueden utilizar perfectamente para hacer pruebas y poder hacer sus propios modelos de redes neuronales profundas. En este caso, pues simplemente voy a utilizar el read table para que me pueda leer la tabla que se va a extraer de un documento que se llama Transmission Casing Data. Entonces vamos a ejecutar este bloque y lo que vamos a ver justamente es que se va a leer la base de datos y se va a guardar en esta variable que tenemos aquí como TBL. Aquí podemos observar la tabla que se ha leído donde tenemos justamente los 18 diferentes valores que se leen para cada dato que tenemos y además tenemos las tres últimas que nos representan tres diferentes categorías en donde, como mencionamos, la primera nos dice si el sensor tiene deriva o no, la segunda nos da también otra característica de nuestro sistema y la tercera al final nos dice si estamos teniendo fallas o no. Entonces, bueno, ya que tenemos aquí nuestra base de datos, que en este caso, pues como mencioné, es una base de datos que todos podemos utilizar y que está guardada previamente en MATLAB, pero también si no, la otra opción es que nosotros carguemos nuestra propia base de datos para poder ejecutar este mismo código y poderlo adaptar a nuestro problema. Entonces lo que vamos a hacer después es convertir las etiquetas para la predicción de categoría utilizando una función que se llama CoveredBard, que lo que va a hacer es cambiar las variables que yo tengo en categorías, pero ¿qué variables son las que va a cambiar? Vamos a ver, vamos a ver justamente qué es lo que está pasando aquí. Ejecutamos este bloque y aquí lo que vemos es que otra vez puedo acceder a mi tabla, que es a la que está modificando, y vamos a observar que ya mi variable, la última, la que me dice si tengo fallas o no, ya se ha vuelto una variable categórica. ¿Cómo puedo saber que es una variable categórica? Porque si observamos las otras dos variables que también nos representaban una categoría, siguen manteniendo las comillas. Esto representa que es un texto, que simplemente estamos leyendo texto, y aquí ya no tienen estas comillas. Lo que nos está representando es que son variables categóricas, y tengo dos tipos de categoría, que no tenga fallas o que sí tenga fallas. Entonces, bueno, continuamos. Lo que estamos haciendo es un preproceso de nuestra base de datos para ajustarla a lo que nosotros necesitamos. Después, bueno, aquí nos va a mostrar las primeras filas de la tabla, que al final de cuentas es la que hemos estado viendo aquí guardada, y estas filas, pues es la misma tabla que hemos estado viendo, pero nada más nos muestra los primeros ocho elementos de esta tabla. Bueno, entonces continuamos. ¿Y qué vamos a hacer con estas dos variables que tenemos aquí? Nosotros a una red neuronal no podemos darle literalmente este texto. Tiene que haber un proceso donde yo pueda como codificar estos variables para poderle asignar un valor específico en la red neuronal. Entonces, para esto vamos a hacer que nuestras dos variables que tenemos acá, la de sensor condition y chat condition, se vuelvan unas variables donde nosotros podamos representarlas de manera numérica y donde podamos utilizarlas como un tipo de input más en nuestra red neuronal. Un tipo de input de características como el que estamos formando, que tenemos un vector completo de características. Entonces, bueno, ejecutamos esta parte donde otra vez utilizando la función covered de bars nos va a poder mostrar lo que se está haciendo. En este caso, nuevamente las convirtió en categoricas, las convirtió en variables categóricas, y yo aquí tengo tres opciones. Podría decir que tengo una red neuronal de 18 entradas, donde serían hasta aquí las 18 características que tengo, con tres variables categóricas. Sin embargo, si a mí estas dos variables no me importan predecirlas, sino más bien me importa también utilizarlas para que sean una entrada a nuestra red neuronal y que al final el sistema me pueda decir si es un sistema con fallas o no, entonces estas variables de aquí o podrían estorbarme o más bien yo puedo utilizarlas de otra forma para que con esto, con esta forma que yo las utilice me aporten más información a mi red neuronal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso, pues ya las tengo convertidas en categorías, es decir, ya son una variable que entiende más MATLAB, no solo es texto, y a estas variables lo que voy a hacer es convertirlas en valores codificados para que los pueda leer la red neuronal. Entonces esto simplemente lo que estoy haciendo es mediante un bucle voy a convertir los valores categóricos en vectores codificados en un solo punto utilizando una función que se llama oneHot. Entonces, además voy a añadir estos vectores a la tabla utilizando una función que se llama addBars y con esto vamos a eliminar las columnas correspondientes que tienen los datos categóricos. Entonces vamos a ver qué hace esto en la tabla o qué efecto tiene en la tabla. Aquí, si volvemos a ver la tabla, nosotros observamos que yo aquí en donde tenía una categoría ahora ya tengo otros dos valores donde tengo un cero y un uno. Es decir, la categoría que tenía yo aquí está codificada y tengo dos tipos de opciones. Una puede ser cero y uno y la otra va a ser uno y cero. El cero y uno probablemente me esté representando que esta categoría es negativa y el uno cero me está representando que esta categoría es positiva. Entonces aquí, como mencionaba, tengo los datos codificados. En estas dos categorías mis datos se han codificado. Si resumimos lo que tenemos aquí, tengo 18 características numéricas de mi sistema que se han medido más dos categorías o dos características que han sido codificadas y que le aportan más información a la red neuronal. Y finalmente tengo la categoría de clasificación, la variable de salida que me interesa predecir, que es si el sistema tiene fallas o no. Entonces vamos a continuar. Yo necesito que estas columnas que acabo de mostrar, donde están codificadas aquí cada una de mis variables, puedan estar de manera separada, es decir, que puedan ser parte del vector de características que estoy formando. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir estos vectores en columnas separadas y las primeras filas de la tabla voy a mostrarlas aquí para ver cómo me queda, cómo me va a quedar ya la tabla después de hacer este proceso de dividir esta codificación que tenía. Entonces ejecuto esta parte y aquí me estaba mostrando los primeros valores de la tabla y justamente podemos observar que seguimos manteniendo los 18 diferentes elementos de características que se han leído que quedan hasta acá y luego vamos a ver que ya tenemos nuestros vectores codificados ya nos representan también una característica. En este caso, tenemos no sensor drift y sensor drift y tenemos la opción que se puede codificar en 0 y 1 o en 1 y 0. Y también tenemos la otra categoría que habíamos hecho que se puede codificar en 1, 0 o 0 y 1. Entonces finalmente yo voy a tener 18 características numéricas más 4 características. En total voy a tener una entrada de 22 valores en la entrada en la capa de la red neuronal. Y bueno, voy a tener una posible salida que puede ser que me diga que el vector que el sistema está con fallos o que no tiene fallos. Entonces es importante ver este preproceso que hemos hecho a nuestros datos para poderlos adaptar a cómo se leen en una red neuronal. Bueno, finalmente yo le voy a decir que me diga cuáles son las posibles clases que tengo, es decir, cuáles son las posibles salidas que voy a tener en mi red neuronal. Y en este caso pues simplemente voy a tener la clase 1 y la clase 2 donde la clase 1 me representa que no tengo fallas en el sistema y la clase 2 me representa que sí tengo fallas. Bueno, además de eso vamos a dividir nuestro conjunto de entrenamiento y de validación. Esto es súper importante porque necesitamos nosotros verificar que nuestra red neuronal está generalizando el conocimiento y que va a ser válida para cualquier nuevos datos que aparezcan incluso aunque no haya sido entrenado previamente con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es saber cuántos son el número de datos que tengo o el número de observaciones como tengo aquí. Para eso pues simplemente necesito saber el tamaño de la tabla que son 208 elementos. Es decir, yo tengo 208 muestras que me dicen cómo funciona este sistema en base a todas las mediciones de características que tengo ahí. Luego vamos a determinar qué porcentaje quiero de todos estos datos, qué porcentaje quiero que se utilicen para entrenar a la red, qué porcentaje quiero que se quede en validación y por el otro lado qué porcentaje quiero que se quede en test. Ya lo he explicado en otros videos pero una cosa son los datos de validación y otra cosa son los datos de test. Cuando la red neuronal se está entrenando hace dos procesos, el proceso de entrenamiento y el proceso de validación donde va verificando cada cierto tiempo que los datos que se están actualizando, los pesos de la red neuronal que se están actualizando coincidan también para valores con los cuales no se están entrenando y eso le ayuda a corregirse y para nosotros es importante desde ahí ver el desempeño de la red neuronal para saber si tiene cosas como overfitting o undefeating también. Entonces, por el otro lado, los datos de test son datos que no se utilizaron ni para el entrenamiento ni para la validación y que tienes guardado por separado para cuando esté entrenada tu red neuronal puedas hacerle una prueba con estos datos que no conoce ni para entrenar ni para validar y que con esto tú puedas observar si está teniendo realmente un buen desempeño o no porque si lo tiene significa que esta red neuronal está generalizando el conocimiento mientras que si no lo tiene significa que no está generalizando el conocimiento. Entonces, lo más común es que se utilice un 70% para datos de entrenamiento un 15% para datos de validación y el otro 15% para datos de test. Esto no es algo mandatorio es decir, pueden cambiar estos valores y seguramente los resultados nos van a cambiar también pero es lo más común que se utiliza. Entonces, vamos a hacer esta división y justamente ya observamos que tenemos nuestra base de datos que va a quedar de 145 elementos para el entrenamiento 31 para la validación y 32 para el test. Nosotros aquí justamente observamos que nos dice cuántos son los números de entrenamiento y cuántos son los números de training y test. Entonces, bueno, ahora ya que sabemos cuántos valores vamos a tener de cada uno vamos a hacer la división de la base de datos. Esta división la tenemos que hacer de manera aleatoria. Esto es súper importante porque si no lo hacemos de manera aleatoria podríamos estar haciendo un sesgo en la base de datos de entrenamiento. ¿A qué me refiero? En general la mayoría de los humanos lo que hacemos cuando tenemos una base de datos es ordenarla ya sea o por orden alfabético o por el valor mínimo o por n diferentes criterios. Pero, ¿qué pasa si hacemos esta división si no se hace de manera aleatoria? Lo que vamos a hacer es a lo mejor estar tomando simplemente los primeros elementos imaginen que tenemos una base de datos ordenada de manera del menor a mayor pues nos vamos a quedar con los valores más pequeños y los más altos no se lo vamos a dar a la red neuronal entonces no va a conocer cómo comportarse ante esos tipos de valores. Por eso es importante que hagamos la validación de manera que hagamos esta división de manera aleatoria. Bueno, simplemente aquí lo que hacemos es definir los índices a los cuales van a pertenecer nuestra base de datos de manera aleatoria y aquí ya lo estoy separando con los índices que he calculado aquí de manera aleatoria. Bueno, vamos a ejecutar este bloque y aquí vemos cómo ya se nos generó nuestra tabla de entrenamiento que es esta de aquí donde tengo los 145 datos de entrenamiento luego tengo también mi tabla de validación que se va a ocupar para ir validando el entrenamiento pero durante el mismo entrenamiento y finalmente la tabla de test que es la que vamos a guardar para después hacer una prueba con la red neuronal y verificar una vez que está entrenada que de verdad está haciendo correcto nuestro que está ejecutando de manera correcta el entrenamiento entonces bueno lo que sigue es definir la arquitectura de nuestra red neuronal vamos a definir cómo está compuesta cuáles son las capas que vamos a utilizar recuerden que estamos hablando de una red neuronal profunda en este caso lo primero que voy a definir es el tamaño del vector de características que va a tener nuestra red neuronal profunda y bueno esto simplemente es el tamaño de la tabla 2 menos 1 ¿por qué menos 1? porque el último elemento de la tabla nos está representando la categoría entonces ese elemento es la salida no es parte de la entrada por eso es menos 1 el tamaño de la tabla el tamaño de las columnas de la tabla menos 1 y luego vamos a tener el número de clases que el número de clases justamente nos va a decir el tamaño de la salida que es que tenemos dos posibles clases que el sistema tenga fallas o no entonces vamos a ejecutar esta parte que tenemos aquí y aquí ya podemos observar estas variables que nos dice el número de características 22 que como habíamos visto tenemos en total 22 características donde 18 son valores numéricos que se adquieren mediante sensores y los otros cuatro son codificaciones de categorías establecidas en ese sistema entonces bueno y por el otro lado tenemos dos números de clases que una nos representa que exista fallas y otra que no y después aquí vamos a definir la arquitectura de nuestra red neuronal profunda los que tienen noción o han utilizado Keras en Python esto les va a parecer muy similar aquí es donde yo comento que esta herramienta de MATLAB podríamos llamarla que es la competencia directa de Keras en Python porque justamente funciona en la misma lógica tú tienes que definir primero tu variable del modelo o tu variable de las capas que es donde defines la arquitectura de tu red neuronal y con esto pues ya vas a poder después entrenar la red neuronal entonces aquí lo que estoy definiendo es una variable que se llama layers que es la que va a contener la arquitectura de la red neuronal y esta red neuronal lo que estoy definiendo yo aquí es que voy a tener una capa de entrada esta capa de entrada va a ser va a tener el número de elementos igual al número de características que vimos aquí que son 22 22 características y además vamos a poner que deben de estar normalizados y bueno por el otro lado tenemos la primera capa oculta que vamos a utilizar que en este caso es una full connected layer es decir no estamos utilizando ni capas convolucionales ni capas LSTS eso son redes más complejas que se utilizan para otro tipo de problemas aquí simplemente estamos analizando un vector de características a los cuales queremos clasificar entre que si existe o no fallas en el sistema entonces vamos a simplemente poner una capa de full connected layer cuando hablamos de capas de full connected layer a lo que nos referimos es simplemente una capa con diferentes neuronas en ella en este caso estamos poniendo 50 neuronas en esta capa y le estamos añadiendo un batch de normalización y es importante poner también cuál va a ser la función de activación aquí estamos eligiendo una función de activación relu después puedo definir yo el número de capas de full connected layer que quiera tantas como yo quiera hasta que en todas bueno a todas es importante que incluya la función de activación que en este caso para todas elegí la función relu y finalmente tenemos que definir nuestra salida la capa de salida va a ser va a tener el mismo tamaño que el número de nuestras clases que en este caso son dos porque es la capa en la que nos va a decir la predicción de la salida de si tenemos o no tenemos una fallas en el sistema y tenemos dos clases posibles y por eso la capa de salida tiene que tener este mismo número de elementos por el otro lado cuando hacemos clasificación ya lo hemos visto en otros videos es súper importante que la función de activación sea softmax porque lo que nos va a dar es probabilidades esto va a hacer que nuestra salida se convierta en probabilidades en la probabilidad de que nuestro sistema pertenezca a la clase 1 o a la clase 2 y finalmente pues bueno aquí se define que estamos haciendo clasificación se define con classification layer bueno una vez que ya tenemos aquí definida nuestra nuestra layer nuestra layer bueno vamos a ejecutarla porque no se había definido podemos observarla que se guarda en esta variable en donde aquí yo puedo ir viendo las características de todas las capas que le di de momento no tengo valores en muchos datos porque la red neuronal no está entrenada solamente tengo por ejemplo el tamaño de la entrada de esa capa y pero todavía no tengo valores de los pesos ni de las conexiones porque pues todavía no hemos hecho ningún entrenamiento entonces bueno vamos a a la a la siguiente parte que es donde vamos a especificar las opciones que tenemos para entrenar esta red neuronal lo primero que vamos a definir son es el tamaño de los de los lotes o los batch como ya he mencionado antes los batch o lotes nos representa cuando tenemos una base de datos muy grande y queremos que el entrenamiento sea pues más rápido y además más óptimo se puede optar por dividir la base de datos en lotes y por eso tenemos dos tipos de de análisis con los cuales podemos evaluar la red neuronal o el entrenamiento de la red neuronal y una es en base a las iteraciones y otra es en base a las épocas ¿cuál es la diferencia de las épocas y de las iteraciones? una una iteración es cuando el algoritmo de bad propagation ha pasado por un lote completo de nuestra base de datos pero una época representa cuando el algoritmo ha pasado por la base de datos completa es decir si yo tengo cuatro lotes en mi base de datos una una iteración va a ser para cada lote y entonces voy a tener cuatro iteraciones para cada época de entrenamiento entonces no es lo mismo iteración que época eso es súper importante la única forma en la que una iteración es igual a una época es cuando no tengo dividida mi base de datos en lotes y paso siempre la base de datos completa para cada iteración solo en esos momentos si son lo mismo entonces vamos a ejecutar esta parte y ya tenemos definida nuestra variable con las opciones diferentes que tenemos donde tenemos que la red neuronal va a estar entrenada con la función y el algoritmo ADANT además que vamos a estar utilizando minilotes de un tamaño de 16 que vamos a barajar los datos cada época para además hacer todo este entrenamiento lo más aleatorio posible y que vamos a controlar la precisión de la red neuronal durante el entrenamiento y vamos a especificar esto con los datos de validación yo aquí estoy diciendo que este entrenamiento va a estar evaluando con los datos de validación que hemos definido previamente que separamos de nuestro grupo de base de datos completa y además quiero que me muestre el progreso de este entrenamiento de la red neuronal que lo vayamos viendo mientras se está ejecutando entonces vamos a comenzar con el entrenamiento de la red neuronal si ustedes tienen una GPU en su computadora automáticamente se va a utilizar la GPU para el entrenamiento de la red neuronal profunda si no tienen GPU se va a hacer en el CPU por ejemplo en Python si nosotros queremos que nuestro algoritmo se entrene en GPU se tiene que definir mucho más cosas previamente aquí se hace automáticamente si tú tienes una GPU automáticamente se va a seleccionar la GPU para entrenar tu red neuronal en este caso yo no tengo GPU en el ordenador que lo estoy haciendo así que va a utilizar el CPU para entrenar la red pues simplemente es utilizar esta función que se llama training network y que va a tener como variables los datos de entrenamiento que están guardados aquí en esta tabla va a tener el label named y va a tener la variable layers que es donde está guardada la arquitectura de nuestra red neuronal la que definimos previamente y las opciones que es la que le dice las opciones que va a utilizar para el entrenamiento y toda esta red neuronal entrenada se va a guardar en la variable net entonces vamos a ejecutar esta red y estamos viendo cómo va a comenzar a abrirse para hacer el entrenamiento como mencionaba en esta computadora no tengo una GPU por lo tanto es un poco más lento todo lo que quiero mostrarles es que pues no debería de ser un impedimento para aprender la cantidad de elementos que tenemos en nuestro ordenador así que bueno aquí vemos si va un poco lento pero bueno tampoco es que diga super lento vamos a dejar que se entrene y vamos a evaluar qué está pasando con los resultados aquí vamos viendo que por un lado tenemos el accuracy y por el otro lado tenemos las pérdidas como ya hemos visto la precisión o accuracy lo que nos representa es la relación que existe entre el número total de valores que se han predicho de forma correcta entre los entre los valores que se han predicho en total es decir aquí buscamos tener que la precisión se acerque al 100% lo más que se pueda entonces por el otro lado tenemos las pérdidas en las pérdidas nos representa en general la cómo se va entrenando el algoritmo con el algoritmo de bad propagation y lo que buscamos es que se minimicen esas pérdidas que tengamos lo más parecido o lo más cercano a cero entonces bueno yo aquí puedo observar el rendimiento yo tengo una validación de precisión o de accuracy del 87% y puedo observar también que bueno me da muchos otros datos como la fecha la hora en la que estoy haciendo el entrenamiento el tiempo que le tomó hacer este entrenamiento cuántas épocas hizo y cuántas iteraciones que era lo que mencionaba no es lo mismo las épocas que las iteraciones aquí me lo estaba representando en iteraciones y por el otro lado me dice cuántas épocas llevo cada bloquecito blanco o gris me representa una época y por el otro lado en este eje me está representando las iteraciones entonces bueno no tenemos un mal resultado pero pareciera que también quiere tener un poco de overfitting ya que en algunos momentos alcanzamos puntos altos y luego de repente volvemos a bajar como aquí habíamos alcanzado un punto alto y baja sobre todo esto se ve en la validación nosotros observamos aquí que tenemos un training de color representado de color azul y la validación la tenemos representada de color negro entonces pareciera que quiere tener un poco de 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 overfitting en el sentido de que tenemos vamos alcanzando valores altos y de repente quiere bajar entonces aquí afortunadamente volvió a incrementar el accuracy pero creo que podemos obtener mejores valores vamos a intentarlo con una arquitectura diferente lo que cuando queremos cambiar la arquitectura diferente simplemente hay que modificar aquí en la variable layers vamos a probar esta arquitectura que yo ya la he probado previamente y que funciona bien que simplemente vamos a tener una capa de full connector estas dos de aquí no las tenemos solamente vamos a tener una capa de full connector y con la y directamente con la capa de de salida que es la clasificación es decir vamos a tener la capa de entrada una capa de full connector con 50 neuronas y la clasificación porque en este caso va a tener un mejor resultado que el anterior si estoy quitando profundidad en este caso es porque ya estaba llegando a overfitting estaba teniendo overfitting y una forma de de quitar el overfitting lo primero lo primero es incrementar el número de de elementos que está analizando la red neuronal profunda sin embargo otra opción puede que me está diciendo es que a lo mejor tengo demasiada profundidad en la en la red neuronal y que necesito disminuir debe de haber un equilibrio entre la profundidad que requiero y lo que estoy y lo que estoy poniendo es verdad que entre más profundidad añadamos podamos tener mejores resultados pero para eso también necesitamos incrementar nuestra base de datos pero si no incrementamos nuestra base de datos pues necesitamos también tener disminuir esa profundidad el problema que a veces surge es cuando tenemos un trade off entre que no puedo añadir la profundidad tampoco puedo perdón no puedo añadir la base de datos no puedo incrementar la base de datos no puedo disminuir la profundidad porque entonces ya no me hace buenas predicciones y entonces ahí tengo un problema muy difícil que necesito evaluar a los que les interese ver cómo solucionar los problemas de overfitting les dejo un video también en la descripción donde van a poder ver directamente cómo se soluciona o qué opciones tenemos para solucionar el de overfitting en este caso bueno yo lo tengo ya muy claro porque ya había hecho pruebas antes entonces aquí una de las arquitecturas que mejor se adaptan es utilizar una red neuronal con sólo una capa de profundidad y 50 neuronas en ella entonces vamos a ejecutar este bloque lo único que estamos haciendo es cambiar la arquitectura de la red la 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 función de opciones o la variable de opciones queda exactamente igual pero bueno la voy a ejecutar nuevamente y entonces voy a entrenar la red neuronal y vamos a ver qué resultados me quedan recuerden que aquí obtuvimos 87% de validación en el occurrence y vamos a ver qué resultados tenemos en este caso pues la expectativa es que vamos a tener mejores resultados la precisión va a incrementar que lo que queremos es que esté lo más cercana posible a 100 para tener mejores resultados de predicción entonces bueno ya ha comenzado el entrenamiento como mencionaba de color azul observamos el training y de color negro observamos la validación aquí vemos lo primero es que tanto la validación como el training van obteniendo valores muy similares entre sí y lo hemos visto en el otro caso teníamos una diferencia mayor entre la validación y el training eso también me representaba que tenía overfitting en este caso están saliendo muy similares y además hemos alcanzado una validación de precisión o una currency del 93% o sea hemos incrementado mucho así que en esta ocasión pues observamos que esta arquitectura funciona mejor que las anteriores o que la anterior entonces ya que imaginemos que ya esta es la arquitectura perfecta la que queremos utilizar y significa que nuestra red neuronal ya tiene los pesos establecidos yo aquí tengo nuestra red neuronal con los layers pero aquí los layers ya tienen también los todos los valores asignados de acuerdo a las conexiones a las diferentes conexiones que tiene como podemos observar esta es la capa de entrada y tenemos 22 elementos que está analizando y para cada uno me representa pues también sus conexiones que los valores de sus conexiones que es lo que se obtiene al entrenar la red neuronal entonces observamos que todo esto ya está guardado en la variable net en la variable net ya está guardado la red entrenada entonces ahora ya que tengo entrenada la red ¿cómo le hago para poder utilizarla en nuevos datos en datos que no conoce? ¿cómo puedo utilizarla para que me prediga si el sistema tiene fallas o no en función de nuevas variables que están entrando? en este caso es muy sencillo yo si recuerdan había guardado un pedazo de la base de datos en una tabla llamada TBL test donde tengo 32 datos que la red neuronal no conoce ni para el entrenamiento ni para la validación y con esto yo puedo hacer una predicción y evaluar que también está funcionando la red neuronal para valores que no conoce en este caso simplemente se utiliza una función que se llama classify y con esto lo único que tengo que hacerle es dar la red que ya está entrenada la variable de datos que yo quiero que evalúe que son valores que no conoce que no con los cuales no se entrenó y pues le vuelvo a decir mantengo lo que había dicho antes que va a hacer el análisis desde el mini batch y el tamaño de los batch entonces esto es importante porque yo aquí tengo guardada mi nueva variable o voy a generar una nueva variable en donde me predice a qué clase pertenecen estos valores que no conoce previamente y ya va a utilizar la red neuronal entrenada entonces simplemente le doy aquí ejecutar en la variable yprep tengo la predicción de estos datos que no conoce me dice que el primer me dice que el primer sistema tiene fallas el segundo sistema también tiene fallas pero el sistema 3, 4, 5 y 6 no tienen fallas mientras que el sistema evaluado en la séptima vez sí presenta fallas y ahora ¿cómo puedo saber si esto lo está haciendo de manera correcta? pues simplemente lo verifico con los valores que deberían de ser estos son los valores predichos y aquí vamos a calcular los valores deseados ¿cuáles son los valores deseados? por eso es importante que guardemos una parte de nuestros datos para hacer esta prueba porque aquí sí vamos a conocer nosotros cuál es el valor deseado y podemos verificar si efectivamente está haciendo o no correctamente la predicción para valores nuevos además de eso le vuelvo a decir que me calcule para esta tabla o para estos valores nuevos que no conoce que me calcule cuál es la ocurrencia o cuál es la predicción que como habíamos dicho nos representa el valor de todos los valores que se han predicho de manera correcta entre los que se hicieron en total vamos a ejecutar esta parte y aquí vemos que también obtenemos una precisión del 93% lo cual está bastante alta ahora nosotros como vimos ya tenemos ahí la parte de la variable de predicción pues vamos a ver ahora la variable de test que es la este es el valor deseado nosotros como mencionamos aquí tenemos el valor de predicción y aquí tenemos el valor deseado nosotros vemos que para el primer sistema nos dice que hay fallas y efectivamente hay fallas este lo hizo correcto y aquí ponemos una palomita de que lo hizo correcto mientras que el segundo sistema también me dice en la predicción que hay fallas pero la realidad es que no hubo fallas entonces este lo hizo erróneamente sin embargo en el tercer sistema del 3 al 6 me dice que son sistemas que tienen fallas y verificamos del 3 al 6 efectivamente son sistemas que no tienen fallas así que bueno podemos observar que la mayoría de las veces lo predice correctamente pero si llegan a haber momentos en que tiene errores por eso tenemos una precisión del 93% y no del 100% y bueno algo que podemos observar también aquí para evaluar finalmente es la matriz de confusión la matriz de confusión lo que nos va a decir es de manera visual cuántos errores he tenido para esta predicción donde estoy validando mis test es decir yo aquí tengo una matriz de tamaño 4x4 que me representa el número de clases por el número de clases donde lo que me dice es el primer elemento me representa que no hay error y el segundo que sí hay error y el por el otro lado en esta matriz también me representa el primer elemento que no hay error y el segundo que sí hay error pero estos elementos pertenecen a lo que la red neuronal ha predicho y estos elementos pertenecen a lo que la red neuronal debería de haber predicho lo que es real entonces lo que tenemos aquí es que tenemos un cuadro que nos representa cuántas veces la red neuronal predijo que no había fallas y efectivamente no había fallas por el otro lado esta parte de acá tenemos este cuadro nos representa cuántas veces la red neuronal nos dijo que había fallas y efectivamente había fallas este cuadro nos representa cuántas veces la red neuronal predijo que había fallas y realmente no había fallas y este cuadro de acá nos representa cuántas veces la red neuronal predijo que no había fallas y realmente sí había fallas como observamos lo que más nos interesa es que la mayoría de nuestros valores estén dentro de esta diagonal ya que significa que se están haciendo las predicciones correctas mientras que los demás elementos nos interesan que sean muy cercanos a cero en este caso sí tenemos cero y en este caso tenemos dos elementos y así está repartido el 93% de precisión que tenemos hemos llegado al final de este video si te gustó suscríbete dale like deja un comentario compártelo con quien quieres porque a mí me ayuda a que podamos crecer y que esta comunidad siga creciendo además pues me puedes seguir en mis redes sociales como a Tecnea estoy en Instagram estoy en Facebook tengo incluso un TikTok aunque el TikTok es más como mezcla entre personal y un poco así de Atecnea en TikTok me encuentras como flor-atecnea y bueno nos vemos en el siguiente video